Se llegó el día, hoy trabajo en León, así es que me lo tengo que cortar, porque si no la gente va a ver y va a ser muy extraño para todo el público verme con este motochona. Así es que me vamos a dar para abajo, ¿ok? Es un bigote de, más o menos, para que se den una idea, de cuatro, cinco meses que me lo empecé a dejar largo. Pues no fue nada fácil, lo saco de un bigote así, así es que duele, pero bueno, todo fue como el perro, como el bigote. Más o menos el bigote guía en esta forma, si me lo hubiera dejado en mano, pero bueno.